¡Suscríbete al canal! ¡Préndelo, préndelo, préndelo! Espérate, espérate, te voy a meter la mano. Espérate un toque. Cuidado, cuidado. Saca el motorcito, saque el motorcito. Que lo saques, dice que lo... Que seguimos, leí. Ya casi, ya casi. ¡Ey, está potón! ¡Préndelo, préndelo! ¡Préndelo, préndelo! ¡Vamos a ver! ¡¿Se hace más? ¡Ese sí viene la leva! ¡Oh, dónde? ¡Déjame! ¡Dónde la veo! ¡No, no, no! ¡A menos de que la guerra está en la cama! ¡No, ven! Y a nadie se va a dar pena, seguro. Nada, yo es que voy a transmitir. Ahora sí la culpa. ¡Adiós! 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 ¡Ya, porra! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Viste? ¡Seno! ¡Sólito! ¡Seno! ¡No te vio! Buenas tardes. 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 por los que se va cambiando el pueblo. Pero bueno, listo, las palmas para Whisper que está con nosotros el día de hoy. ¡Arriba Whisper! ¡Whiffer! 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 ¡Mira la bandera con la bandera también ahí! ¡Esa! La bandera le volvía, muy bien. Pues bueno, vamos a ir a hacer las mismas travesturas por ahí con tu solo trabajo. ¡Segunda prueba! Listo, entonces, pues bueno, aquí con el Mipo, ¡Prediciones, predicciones, Whiffer! ¿Ah? ¿Ah, predicciones? ¿Quién tiene que ganar este último mapa? ¿Quién creo que gane? El que vaya a ganar va a ganar. ¡No se quiere quemar las manos! ¡No la dejes así! ¡Mirá, mirá! ¡Gallina! Te dicen que sos un gallina. Pero tirame un hombre. ¡Jugatela! Por el público, por el público, por la chica, para que me dé la gratia. A ver. Mi corazón siempre con OG, pero cartera con Liquid, sí. Muchas gracias, Whiffer. Un placer enorme. Ok, listo. Nos vamos con el panel. Inga, cuando quieras. ¡Gracias! 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 Depende de eso. Si es que hay un siempre sueldo puede ser. Si viene Whisper... No sabe ni a dónde va. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se animó? ¡Gracágamelo acá! No creo que no se pueden entrar. ¡Gracá! Que se saque. Normal, ¿hay tiempo? Hay tiempo todavía, claro. A ver, no. Es hermosa Aismar. Es hermosa Aismar. A ver. ¡Es Pablo Albrezo! ¡Gracias! 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 Por los swaps que no te hizo. Él es por su Primal. Creo que tal. Es una referencia al Primal. Se va Whisper... Se va ya. No quería triple sueldo. Ah, quiere que lo swapee al Primal. Es el lapo fue de todo el año pasado. ¿Para que no lo swapee a FEPAP? Ok, es el rato que ha hecho el año pasado. Que se recuerde el comentario que viene el hotel que tengo. Pero ese sí o el ese... No voy a terminar, no voy a terminar. Pero yo no hay una mierda de gente, huevón. Ahí sale. La batería también porque empezó a desinflar. Pero yo no voy a parar. Yo no voy a parar. No voy a parar.